Sinaloense Sinaloense, cien por ciento, con orgullo digo yo Me ha costado sufrimientos, sacrificio y dolor La verdad no me arrepiento, pues ahora soy patrón Morgorito, Sinaloa, el lugar donde nací Héctor López es mi nombre, licenciado para ti Mi negocio, los mariscos y otras cosas por ahí Soy amigo del amigo, del que quiere mi amistad No me importa si es mendigo o si le da por cantar Coincidencias del destino, mi corrido aquí está Don Patoval y Juan Tubás y mi hermano son los tres Los que siempre me acompañan, cuidando todo este bien Y mi abuelita Alejandra, desde el cielo nos cuida también No presumo de valiente, mucho menos de ese rey Me gusta que me respeten, mi respeto doy también Una cosa si les digo, pa' las vías yo soy tren No me importa que esté lejos del lugar donde soy yo Solo espero llegue el día, pa' volver a mi nación Pa' pasearme con la banda y también un acordeón Ahí les dejo mi corrido, solo les quiero agregar Que siempre hacen derechitos, no se vayan a embarrar Miren como el licenciado, la vida sabe gozar 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 Miren como el licenciado, la vida sabe gozar